Barbate no quiere perder una tradición marinera que se remonta a 70 años atrás. Se trata de una regata de botes que se celebrará durante el próximo fin de semana coincidiendo con las fiestas del Carmen. La regata está organizada por la asociación dedicada a conservar el patrimonio histórico y cultural de esta población con la colaboración del Club de Remo, el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz. Porque no solamente se trata de hacer un espectáculo deportivo, de incardinarlo dentro de las fiestas del Carmen para dar un atractivo más si cabe a esa fiesta que se celebra por parte del Ayuntamiento de aquella ciudad, sino porque también desde un mes antes se dedican a intentar promocionar y fomentar esta práctica deportiva y se dan clases de iniciación teórico y práctica para que el deporte del Remo en esta variedad que se da en Barbate no se vaya a perder. Competirán 17 botes en distintas mangas en las categorías de adultos femeninos y masculinos y de jóvenes. La regata de remos de Barbate es un atractivo que conjuga la competición deportiva, el espectáculo y la continuidad de una tradición remera.